Te voy a enseñar a expresarte con el cuerpo al hablar en público. Quédate en este vídeo. Nuestro cuerpo habla por nosotros. Y a veces, incluso nuestro cuerpo y los gestos que hacemos, dicen mucho más que las palabras. Por eso es importante aprender a utilizarlo con precisión. Por eso es importante aprender a utilizarlo de manera efectiva para que te acompañe en eso que estás diciendo, para que te acompañe en esa presentación que estás haciendo, en ese discurso que estás dando, y para que tu cuerpo entonces también diga lo que nos viene. La primera sugerencia es que debes aprender a que exista total coherencia entre lo que estás diciendo, es decir, entre el mensaje, la voz y tu cuerpo. Es decir, porque la audiencia, quienes te están escuchando, reciben muchísima información. Por un lado, el mensaje, es decir, lo que estás expresando con la voz, y por otro lado, lo que tú estás expresando con el cuerpo. Pero ellos reciben eso de manera simultánea. Entonces, no puede tu mensaje, tu voz ir por un lado y tu cuerpo por el otro lado. Entonces, trata de ser coherente entre lo que estás diciendo, entre el mensaje, entre tu gesto, tu postura y tu consejo. Mucha atención. Utiliza siempre las manos y los gestos y tu rostro para acompañar el mensaje que estás diciendo. Utiliza siempre las manos para acompañar el mensaje que estás dando a tu audiencia. No se trata de mover las manos de manera involuntaria, como un loco, ¿no? Con cada pequeña cosa que digas, como estoy haciendo yo aquí ahora mismo. No, se trata de que las manos sean un apoyo para las palabras, un apoyo para la expresión. Y como te dije anteriormente, tiene que haber total coherencia. Entonces, utiliza tus manos, tus gestos y tu rostro para acompañar ese mensaje que le estás dando a tu audiencia. Un tercer consejo que te doy es que cuando estés en tu presentación, cuando estés hablando en público, muévete en el escenario si lo consideras necesario o si lo consideras conveniente. Aquí yo estoy, pues, simplemente pegado grabando este video y no puedo demostrarte. Pero la idea es que si estás frente al auditorio, puedas moverte de un lugar al otro si te hace sentir cómodo. Por ejemplo, cuando cambias una idea, puedes simplemente desplazarte un poco. Eso te hará sentir más cercano a la audiencia. Entonces, muévete en el escenario de un lado al otro, pero nunca pierdas el contacto visual con tu audiencia. Espero que te haya gustado este video cortiquito donde te doy algunas ideas para que puedas utilizar tu cuerpo y no olvides aprender a potenciar tu cuerpo como un canal de comunicación. Nos vemos en el próximo video aquí con el profe Domingo Espitia. No olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, por favor. Compártelo, por favor, para que pueda llegar a más estudiantes o a más personas que estén interesadas en mejorar sus habilidades para hablar en público.